El Gremio de Médicos de la Salud Pública de Paraguay inició hoy una huelga de tres días para reclamar mejoras salariales, una revisión en el sistema de carga horaria para los profesionales y una reforma en el plan de jubilación. E informaron de que permanecerán aquí frente al Ministerio de Salud durante los tres días que durará la huelga. Los convocantes suspendieron todos los servicios de consultorio externo, cirugías programadas y estudios ambulatorios, pero mantuvieron los tratamientos a pacientes críticos que no pueden ser postergados, como los oncológicos o los de diálisis, así como los servicios de urgencia, emergencia y cuidados intensivos. Con estas medidas, los médicos pretenden obtener una revisión en el sistema de jubilación y pasar de 40 a 25 los años necesarios para jubilarse, ya que, según ellos, acceden más tarde a la profesión debido a la larga duración de los estudios que tienen que cursar. También pretenden obtener una revisión salarial acorde a la carga horaria que realizan durante sus jornadas. En este sentido, es importante destacar que en Paraguay el salario mínimo está establecido en 1.800.000 guaraníes, lo que equivale aproximadamente a 320 dólares. Por su parte, el Ministerio de Salud afirmó que los servicios sanitarios se están desarrollando con toda normalidad desde las 7 de la mañana que inició la convocatoria de la huelga, así como los servicios mínimos garantizados. Desde la cartera sanitaria informaron de que los reclamos de los médicos son justos, pero que no disponen del presupuesto necesario para acometer las reformas que piden, ya que costarían 130 millones de dólares, por lo que han pasado al Ministerio de Hacienda una propuesta para que sea evaluada. Desde la Organización Mundial de la Salud informaron que en 2014 Paraguay destinó aproximadamente el equivalente al 5% del PIB para el Ministerio de Salud. Desde Asunción informó Alberto Peña para la Agencia EFE.